Fue su propia madre quien lo dejó amarrado a la viga de este techo, con la creencia que los pastores de esta iglesia cristiana evangélica Fortaleza Divina lo curarían de la demencia que padece. El hinchazón que se observa en sus manos delataba que el adolescente pasaba las 24 horas del día en esta condición. Según refieren algunos testigos, a este joven de aproximadamente 16 años de edad, su madre lo trajo desde Talara hace un año, pero como los rezos de los pastores no hacían efecto, optaron por mantenerlo amarrado desde hace dos meses. ¿Usted participó de la iglesia? Sí. ¿Y qué pasa? No, yo no puedo decir, tiene que venir el pastor. ¿Pero qué iglesia? No sé, tiene que venir el pastor. Nada, merita señora, que si es violento esté en esas condiciones, nada. Alumnos universitarios observaron el hecho y lo denunciaron ante la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Familia. Fue necesaria la colaboración de personal policial y de los bomberos para poder desamarrarlo. La llamada Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza Divina, ubicada a un costado de la carretera Pimentel, se encontraba vacía. Los vecinos de la zona se mostraron indignados al ver al joven amarrado. Por orden de la Fiscalía de la Familia, a cargo de la doctora Yanina Ortiz, el adolescente cuya identidad aún se desconoce, fue trasladado al Hospital Almanzor Aguinaga Senjo, donde permanecerá internado para su tratamiento hasta que se acerquen sus familiares. Gracias. Gracias.